Desde el arranque del programa, la situación en Venezuela, Luis Parra, un diputado opositor acusado de corrupción y recientemente expulsado de su partido, fue proclamado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con el apoyo de los diputados chavistas, mientras un fuerte despliegue policial impedía la entrada de Juan Guaidó a la sede del Palacio Legislativo, y se producían forcejeos y empujones con los legisladores de la mayoría opositora en el hemiciclo. Guaidó, que aspiraba a ser reelegido presidente de la Asamblea, y decía contar con los apoyos para ello, calificó lo ocurrido de golpe parlamentario. Luego, en una ceremonia improvisada, Guaidó fue elegido nuevamente como presidente del Congreso de Venezuela. Tengo en la línea telefónica al diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Williams Dávila, quien nos acompaña nuevamente en el programa. Williams, feliz año, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y yo en este parque, feliz año. Bueno, cuéntanos tu balance de lo sucedido el día de ayer. Bueno, el balance es que se ratifica Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional con 100 votos, de los 167 diputados, 100 votos sacó Juan Guaidó. Igualmente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, he hecho un seguimiento del reglamento interior de debate, que puede perfectamente trasladar las sedes de la Asamblea a otro sitio cuando hay circunstancias objetivas que impiden, como fue en el caso de ayer, se hizo en el edificio del Nacional, allí en presencia de pueblos diplomáticos entre los cuales estaba el llamado de Alemania, de Francia, del reino de los países mejoros. Sí, vamos a tener que restablecer la comunicación con Williams Dávila, quien nos relataba que tuvo que hacerse la sesión de la Asamblea en una sede alterna, la del periódico El Nacional, en presencia de algunos embajadores, como nos estaba contando, esto por el bloqueo que realizaron miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en la sede, pues la sede tradicional del parlamento venezolano, donde no pudo ingresar Juan Guaidó justamente por este bloqueo. Y déjeme contarle en lo que restablecemos la comunicación con Williams Dávila, que el grupo de Lima saludó la reelección del líder opositor Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional y por tanto presidente encargado de Venezuela, de acuerdo con un comunicado del bloque publicado este lunes sin firmas por parte de México y Argentina. El grupo de Lima reiteró además su respaldo a los esfuerzos realizados bajo su conducción, la conducción de Guaidó, para atender una solución pacífica, liderada por los propios venezolanos, encaminada a restaurar la democracia. El bloque regional había enviado un primer comunicado sobre Venezuela de la noche del domingo, en la noche del domingo, en la que rechazó el uso de la fuerza del gobierno de Maduro para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan acceder libremente a la sesión para elegir democráticamente a su mesa directiva. Hola, Williams, estaba comentando con el auditorio la postura del grupo de Lima, que saludó la reelección de Juan Guaidó, y te pregunto, ¿cuál fue el cálculo de Nicolás Maduro de bloquear el acceso a la sede de la Asamblea? Un asalto que hizo pues a la Asamblea Nacional muy típico de las dictaduras, como no lo podía hacer por votos, y no tenía los votos tampoco en destacón. En otra parte, antes de la oposición, ya estaban complicados en asuntos de construcción, en investigaciones que se estaban haciendo con negocios que ya habían hecho con el gobierno. No tenían votos, y en consecuencia impidieron la entrada de Juan Guaidó. A muchos diputados le hicieron la entrada. Nosotros, para poder entrar desde la mañana, tuvimos que pasar filtros controlados totalmente por la Guardia Nacional y la Policía Nacional. En esa zona habrían más o menos unas 3.000 funcionarios de la Policía y de la Guardia Nacional impidiéndonos, trancando, demorando la entrada nuestra. Hasta todo lo tenían calculado de esa manera de dar un asalto premeditado con la complicidad de estos diputados que ya estaban en curso en casos de corrupción. Porque, ¿cómo fue la mecánica externa? Ahí no hubo ninguna sesión, no hubo ninguna elección. El que tenía que convocar la Asamblea era el presidente Guaidó, que nombra, de acuerdo con el reglamento, con el procedimiento, un director de debates accidentales que verifica el quórum, convoca de inmediato ahí a la votación por las planchas que existan o los candidatos que existan para presidir la mesa directiva. Y ese es el punto único de la agenda. Nada de eso se cumplió. Ellos no tenían los votos. Y de inmediato, como estamos impidiendo que el gobierno impara, nos mienta el reglamento, nos trasladamos a otro sitio porque nos lo prevé el reglamento. Y cuando hay circunstancias objetivas que impiden la entrada en la Asamblea, nosotros podemos trasladar a la Asamblea a otro sitio. Bueno, pues nuevamente es difícil, usted comprenderá que la comunicación a Venezuela puede ser complicada, pero bueno, hemos entendido la mecánica legal, legislativa que imperó en la reelección de Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional. La Guardia Nacional Bolivariana impidió la entrada de los legisladores y en una sesión que no fue convocada como legalmente se establece, pues se dio posesión a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, pero la mayoría, pues en sede alterna, sesionó y religió a Juan Guaidó. No tenemos ya, no pudimos, bueno, no pudimos restablecer la comunicación con Williams Dávila, lamentablemente, pero bueno, tenemos un panorama general de lo sucedido en Venezuela el día de ayer. Nos vamos a ir a una.